El presidente Enrique Peña Nieto celebró que todos los actores políticos reconozcan la labor de las Fuerzas Armadas. Ante la ausencia de fuerzas policiales locales suficientemente preparadas, habría sido irresponsable dejar a su suerte a la población civil. La actuación de las Fuerzas Armadas es subsidiaria y temporal para proteger a la sociedad en tanto se consolida las instituciones policiales locales. Celebro que diferentes actores políticos hayan renovado el llamado para asegurar que nuestras Fuerzas Armadas cuenten con la certidumbre legal para seguir actuando en labores de seguridad. El Estado mexicano estaría en falta con las Fuerzas Armadas si no les brindara el marco legal que requieren para cumplir la tarea que la sociedad les exige. Al conmemorar el 171 aniversario de la Batalla de Chapultepec, el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas recordó que el próximo domingo es el aniversario de oro de la bandera nacional. La bandera nacional sintetiza la historia, la cultura y la diversidad de nuestro gran país. Simboliza los valores que nos unen e identifican como sociedad, libertad, justicia e igualdad. El próximo domingo tenemos un motivo más que celebrar el 16 de septiembre. Además de los festejos de independencia, se cumplen 50 años del diseño actual de la bandera nacional. Este aniversario de oro de nuestra insignia tricolor nos recuerda que México es un país donde conviven identidad y modernidad. En el heroico colegio militar, el primer mandatario realizó el tradicional pase de lista a los héroes de 1847 y 1914. Del heroico colegio militar, teniente Juan de la Barrera, cadete Juan Escutia, cadete Agustín Melgar, cadete Vicente Suárez, cadete Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez, cadete Francisco Márquez, del heróica Escuela Naval Militar, teniente José Azueta, cadete Virgilio Uribe, Por la mañana, el presidente Peña Nieto, acompañado de su esposa y de su gabinete, encabezó en el altar a la patria del bosque de Chapultepec la ceremonia por el 171 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes. Con información de Araceli Rivera, Notimex.